Cristiano se perfila, Cristiano al cuerpo de Vergini, sigue el peligro, la pincha Bale, Bale atrás, Marcelo sigue James en el verde, se levanta ya el colombiano Marcelo para Isco, el disparo de Isco a la derecha de Vicente Huaita, otro aviso más del Real Madrid, avisando Isco con pierna derecha, el disparo, lamiendo el palo derecho de la portería azulona. Gracias.